Versículo rojo versus azul Primera ronda 3, 2, 1 Porque la paga del pecado es la muerte Pero a través de Jesús Tenemos vida eterna Romano 6, 23 ¡Sí! Porque la paga del pecado es la muerte Pero a través de Jesús Tenemos vida eterna Romano 6, 23 ¡Sí! Muy bien Ahora el equipo Rojo 3, 2, 1 Porque la paga del pecado es la muerte Pero a través de Jesús Tenemos vida eterna Romano 6, 23 ¡Sí! Muy bien Ahora el equipo Azul 3, 2, 1 Rojo Porque la paga del pecado es la muerte Pero a través de Jesús Pero a través de Jesús Tenemos vida eterna Romano 6, 23 ¡Sí! 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 ¡Más fuerte! Más fuerte Más fuerte El equipo Rojo Porque la paga del pecado Porque la paga del pecado es la muerte Pero a través del pecado es la muerte Pero a través de Jesús Pero a través de Jesús ¡Tenemos vida eterna! Un amigo que me 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 am Ambos equipos, rojo y azul Última ronda 3, 2, 1 ¡Arriba las manos! ¡Así! El día de hoy, yo vivo por ti No hay nada mejor en este mundo Todo lo que soy te quiere cantar Te quiere decir que te amo Mi padre...